Hola amigos, os traigo algo que no podéis pasar por alto, es el mate del gancho. Esta idea de mate la tenéis que conocer, entra dentro de la serie de los 20 matres que hay que conocer, los 20 patrones de mate que tenemos que memorizar, los 20 más importantes, y por tanto te lo traigo aquí para que tengas el patrón y algún ejemplo interesante. Mate del gancho, este sale bastante, suele ser la finalización de muchas combinaciones donde la torre da jaque mate al rey, tiene que ser la torre, el caballo protege la torre y el rey no tiene ninguna salida y suele tener un peón u otra pieza, un caballo a veces, incluso una torre, impidiéndole la salida de su rey. Así que hay diferentes versiones, pero la estructura del mate es este. Tiene cierta similitud con el mate árabe que vimos el otro día, pero no es lo mismo. Mate del gancho, posición básica. Vamos con un ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo del mate del gancho es fantástico. Yo, si os digo la verdad, no la conocía y por tanto confío en que vosotros tampoco la vais a conocer. Juega a las blancas, tiene dama de menos, pero le toca el turno y puede coronar dama. Lo que ocurre es que si corona dama, que es la jugada normal, ¿verdad? El negro juega dama d4 y aunque no lo parezca, hay una secuencia de tablas utilizando los jaques en las casillas negras en esta posición. Con lo cual, esto serían tablas, el módulo lo confirma, pero el jugador de las blancas, que era el gran Frank Marshall, detecta el patrón de mate del gancho. Por eso es muy importante conocer los patrones. Y juega peón 8 igual a caballo. Fijaros el patrón, como lo tenemos aquí, rey g8, caballo g6, jaque, descubierta. Y ahora tanto si va h7 como a f7, va a recibir mate. Si va h7, recibe el mate en h8, fantástico. Y si va a f7, que fue la jugada de la partida, Marshall Napier, Brooklyn en 1898, finalizó con este mate del gancho. Es muy importante saber todos los mates y patrones de mate. Estoy seguro que aquí hay muchos que vosotros no conocéis. Y así las vais conociendo y seréis capaces de detectarlos después en la partida. Muchas gracias amigos y nos vemos en el próximo vídeo.